Música Hemos tenido una reunión muy importante con 12 alcaldes de la región Valle de Tensana de Boyacá y el gobernador de este departamento. Hemos planteado alternativas concretas de apoyo presupuestal para que la universidad permanezca en Valle de Tensa. Garantizar la permanencia de la sede regional de la Universidad Pedagógica Nacional en el Valle de Tensa, una universidad que le ha aportado al desarrollo de la región, que tiene una historia y sobre todo que esperamos que tenga un futuro en beneficio de nuestra gente. Es la única universidad presencial en el Valle de Tensa, la universidad que cubre los 14 municipios de las dos provincias de Oriente y Neira y es la forma más fácil y más accesible que tienen nuestros jóvenes campesinos y los municipios para acceder a la educación superior. La decisión está en manos de la gobernación y cuenta con el respaldo, con la decisión de los alcaldes porque ninguno de ellos quiere que la universidad salga de la zona. Primero que se garantice en el tiempo la presencia de la universidad y segundo que haya diversidad de más carreras también y más oportunidad para los jóvenes. Es importante porque teniendo nuestra universidad en la misma región, podemos que ellos se queden en nuestra misma región y no se vengan para las ciudades. Los docentes sin duda son los encargados de poder generar desarrollo y de poder generar progreso en la región. A ellos queremos garantizarles a los nuevos estudiantes que puedan seguir formándose, poniendo nuestro granito de arena para garantizar que la universidad pueda seguir existiendo en esa región. Esperaremos qué respuesta nos da la gobernación, esperaremos cómo concretamos el ofrecimiento de los alcaldes y si esto es una realidad, la universidad entonces mirará su perspectiva en Valle de Tense. Gracias. 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 Gracias.